Lo del pensamiento positivo, bueno, es que veo que gran parte es autoengaño. Intento tener una mente positiva, por eso me educo, llevo muchos años siguiendo a youtubers de temas de pensamiento positivo, leo muchos artículos de temas de mente positiva, pero es que al final, después de mucho leer y tal, porque yo soy una persona muy pesimista, muy quejica, lo que se llama muy quejica, parece que siempre, no sé si voy a decir, veo el vaso medio vacío y me centro siempre más, y recuerdo siempre más lo malo, ¿no? Siempre me estoy cagando la vida y quejándome y tal. Bueno, yo pensé, bueno, a ver, yo veo que esta gente es más feliz, obviamente, pero es que yo veo que para ser feliz se tienen que autoengañar, porque vemos aquí, por ejemplo, este artículo, por coger uno al azar, que se titula 5 técnicas para tener la mente positiva, y aquí, pues al final del artículo, veo, pues una mentira como un templo. Date cuenta, dice, date cuenta que el mundo que te rodea está hecho con amor y permítete vivir con ese amor. O sea, ¿qué película me estás contando? Esto es una mentira. ¿Tú has visto cómo los leones y los carnívoros en general, como en la selva, bueno, en general en todos lados, los animales se comen entre ellos de formas horribles? La hiena se come a los animales, además tengo entendido que es que ni siquiera los mata, se los digiere vivos. Los leones como cazan a los ñus, a las cebras, todo, las gacelas, los repardos, son asesinos. Entonces, ¿dónde coño está ese amor del supuesto creador? A ver, ¿qué película me estás contando? O sea, tú si ves que este mundo está hecho con amor, es porque tú eres un psicópata y aún no te ha tocado a ti el dolor. Por eso piensas que estás hecho con amor, ¿no? Por eso eres un ignorante, nunca has visto un documental de animales, ¿cómo se devoran entre ellos? Y ya no hablo de los animales, el peor es el ser humano. ¿Es que no has visto un matadero? ¿Cómo tratan a los pobres cerdos, a las vacas, a los corderos? ¿Nunca lo has visto? ¿Para que la puta humanidad los convierta en mierda? ¿A esos pobres animales? Que los cerdos son tan inteligentes como niños humanos de tres años y los tienen en jaulas que no se pueden ni mover. Porque la puta humanidad, que es una puta plaga, ocho mil millones somos ya, que siguen reproduciéndose como ratas, como si no el planeta fuese ilimitado. Y ya a tanta humanidad, tanta demanda de carne, ya están los animales, que no es como antiguamente, que eran granjas que al menos, bueno, los mataban, pero al menos podían caminar. Es que hoy en día no pueden ya ni caminar, los tienen en jaulas que no pueden ni andar. ¿Dónde está ese amor que hablas? A ver, imbécil, ¿dónde? ¿Dónde está? Sí, sí, en YouTube puedes ver, por ejemplo, buscando documental Erlings en español, Terrícolas, Dominion en español, se llama otro documental, el documental Conoce tu carne, las investigaciones con cámara oculta de igualdad animal, en mataderos. ¿Dónde está ese amor? A ver, ¿qué dicen estos gilipollas optimistas? Porque yo lo único que veo es sadismo, psicopatía, en una plaza de toros. ¿Dónde está el amor? Ahí están aplaudiendo ante la tortura de un pobre animal. ¿Dónde está el amor? Yo solo veo sádicos y enfermos mentales y psicópatas, es lo único que veo en una plaza de toros. ¿Vale? No me vengas con la puta película de que estoy rodeada de amor, porque no, ¿vale? No me voy a autoengañar para ser feliz, ¿vale? Si el precio de la felicidad es estar como un drogadicto, drogándome en la mentira, no. Porque al igual que la droga, te darás una hostia contra la pared cuando te encuentres de que la vida no es esa cosa tan bonita que te crees. Cuando la vida te da la hostia, padre, tanta gente que se cree tan feliz, y mira, en la carretera, tres muertos diarios, al año creo que son mil y pico, solo en España. ¿Dónde está ese amor de los que mueren ahí, de formas horribles, entre hierros? ¿Y los geriátricos? ¿Estás pasado por un geriátrico alguna vez a ver los viejos? Es que, vamos, alucinante. Y lo peor no es los que mueren, lo peor es lo que se queda en sillas de ruedas o cosas también peores. Tetrapléjicos, etcétera. ¿Dónde está ese amor que te rodea? A ver, es del supuesto creador. Esto está fatal, todo fatal montado. No puedo entender cómo la gente trae hijos a este matadero. A comer animales para convertirlo en mierda. A sufrir, a trabajar como un cabrón. Que el 90% de la gente no es feliz en su trabajo. Un esclavo del sistema, de nuestros gobernantes corruptos y ladrones. Sí, sí, eso es lo que son. ¿Por qué? Porque nos roban mil millones de euros cada año aproximadamente. Bueno, ahora con la crisis ha bajado a 600 millones de euros al año. En subvencionar la tauromafia, a pesar de que la mayoría de españoles estamos en contra, lo dicen todas las encuestas, ¿por qué nos siguen robando el dinero en subvencionar la tauromafia? Si todas las encuestas dicen que la mayoría estamos en contra. Eso es una dictadura, ¿vale? Se le llama dictadura. Eso no es una democracia. Si la mayoría estamos en contra y nos siguen robando para financiar, eso se le llama dictadura. Que se lo paguen entre ellos. A ver cuánto dura la mal llamada fiesta nacional. Se lo paguen los sádicos, ¿vale? Aunque yo lo prohibiría directamente, pero bueno, es que encima que tengo que pagarlo yo con mis impuestos. Anda ya, iros a la mierda. Encima tengo que pagar yo que los asquerosos sádicos aplaudan como torturan a un pobre animal. Que se maten entre ellos y les gusta el sadismo y la sangre. Que cojan y se maten entre ellos, ¿vale? Que dejen en paz al toro. El toro es un animal pacífico. En la plaza busca la huida, no el ataque. Lo primero que hace es dar la vuelta al ruedo para ver si se puede pirar de entre tanto loco. No busca ni siquiera el ataque. Ya ataca cuando le han fastidido demasiado y le han tocado demasiado los cojones al pobre animal. Bueno, yo en definitiva, llevo muchos años estudiando esta mierda del pensamiento positivo. Yo lo que veo es que se autoengañan. Si vamos a Sergio Fernández, al youtuber Sergio Fernández de pensamiento positivo, él ya lo he visto en varios vídeos, reconocer que prefiere ser feliz que tener razón. Y en el último vídeo que vi ayer también decía que alguien le dijo bueno, es que tú vives en un mundo de fantasía y él dijo sí, vivo en un mundo de fantasía pero mi fantasía es mejor que la tuya. Algo así. Es decir, otra vez vuelve a reconocer que muy probablemente vive en un mundo de fantasía. No es real, no tiene razón. Pero a él le funciona. Y como a él le funciona, pues ya está. ¿Para qué cambiar de pensamiento? ¿Para qué ir a la verdad? Pudiendo ir a una mentira que te hace feliz, ¿no? Y la covadonga Pérez otra. Otra igual del pensamiento positivo. Muy influencer en YouTube. Y dijo también, la escucho una vez, que dijo exactamente lo mismo que Sergio Fernández. Prefiero ser feliz que tener razón. O sea, hasta ellos reconocen. Hasta ellos reconocen que no tienen razón. Pero es que ellos cogen esos pensamientos porque sí. Porque a ellos les funciona. A ellos les hace ser feliz. Es como el drogadicto que se droga. ¿Vale? Prefieren estar drogados. En sus mentiras. Para ser felices. Pero la gente que está tan feliz y se autoengaña, creyendo, creyendo, como dice Sergio Fernández. No, yo prefiero pensar que la vida está a mi favor. No sé qué. Pues es como, madre mía, cada cosa dice. Es que si está a tu favor. Y, bueno, ¿y por qué no está a favor de los pobres cerdos? Que no se pueden ni encaminar en una jaula para que la puta humanidad los convierta en mierda. ¿Qué tienes tú de especial que no tenga un cerdo o una vaca? A ver, o yo, ¿eh? Digo, no por ser especial. O yo. ¿Por qué la vida va a estar a mi favor? Y no a favor de un cerdo, por ejemplo, que para mí es mi prójimo, ¿vale? Son tan inteligentes como niños humanos de tres años. Y no está a favor de ese animal que los tiene la puta humanidad en jaulas que no se pueden ni mover. Entonces, a ver, ¿por qué? Es que no, no... Matemáticamente no tiene lógica, ¿vale? Entonces yo lo que veo es eso, que son como los yonkis, como los drogadictos, como los borrachos que se drogan, se evaden de la realidad. Y ya está. Eso es lo que yo estoy harta de leer. Llevo muchos años con el tema del pensamiento positivo y tal. Porque, bueno, realmente en ese mundo siempre es más que nada por tema de emprendeduría, de ser un empresario. Y siempre están todos estos charlatanes dentro del mundo de los negocios y tal. Los coach estos de negocios que siempre te meten en el rollo del pensamiento positivo. Siempre, siempre. Todos estos maestros del engaño, quizá, ¿no? Maestros de coaches para crecimiento empresarial, crecimiento personal. Todos sueltan el mismo rollo. Parece que además repiten como loros lo que han leído por ahí a otros. Veo que al final todos suelen repetir la misma cantaleta. Y bueno, eso, básicamente esto, que no... Que no, no me creo yo esto. Y además suelen ser, la gente esta que habla de pensamiento positivo, es gente que realmente no sabe aún nada de la vida. Son gente muy joven, no saben nada del sufrimiento aún de la vejez. Los dolores de la vejez, el sufrimiento de la pérdida de seres queridos, perder un padre, una madre. Aún no han pasado por ese trance. Por eso sueltan todas las tonterías que sueltan. Cuando se te muere un padre, como en mi caso, en mi caso fue cuando yo tenía 12 años. Tuve la desgracia o suerte, no lo sé, porque mira, gracias a eso estoy tan amargada desde que tenía 12 años, que eso me lleva al menos a no tener hijos, con lo cual me voy a librar de mucho sufrimiento. Que otros que, si quizá la primera fase de su vida son más happy, la segunda están amargaos con todos los hijos, ¿no? Y tal, y luego se arrepienten de haberlos tenido cuando se dan cuenta de lo que es la vida realmente fuera del autoengaño. Y yo veo que, al menos en mi caso personal, sí que hay un antes y un después. Yo era también optimista positiva, se podría decir. Y a raíz de la muerte de mi padre me volví súper negativa. Vaya, también muy hater, muy odiando la vida. Entonces, no sé. Aunque bueno, que no es generalizar, porque hay gente que se le ha muerto el padre y aún así siguen siendo optimistas. Y luego tienen hijos. Yo pienso que influyen muchos factores, ¿no? De qué murió el padre, qué mensaje transmitió el padre, también influye. No sé, yo solo sé que yo veo así. Aunque realmente siempre me ha parecido un gran absurdo la vida, ¿no? O sea, yo, vale que con la muerte de mi padre me deprimí mucho más. Pero antes de la muerte de mi padre es como que igual tiene la sensación de qué cojones hago aquí, por qué estoy obligada a hacer cosas, a ir a los sitios cuando tengo que ir, que si ves al médico, que si ves a los sitios. No tengo ganas de ir a ningún sitio. Como que hay que ir aquí, hay que ir allí, hay que ir al colegio. Pero ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué tengo que ir allí? ¿Por qué tengo que ir allá? Es como que nunca me han gustado las obligaciones ni las imposiciones. Y la vida es todo, imposición. Es imposición tras otro. Cuando eres niño, obligado a estudiar, obligado a ir aquí, obligado a ir allí. Cuando ya eres mayor, obligado a trabajar para poder subsistir. Cuando, ay, no sé, que estoy, estoy muy asqueada yo de todo esta puta vida. Y no me gusta, por más que leo tema de pensamiento positivo, la teoría la sé, ¿vale? Estoy harta de, la teoría la conozco perfectamente. Pero al final siempre vuelvo al polo más negativo. Porque es lo que, no sé, no me gusta autoengañarme. Ya muchos años de mi vida fui, vaya, que tomé drogas y tal. También me evadía de la realidad. En esa época era con drogas. Y veo que la evasión nunca lleva a algo bueno. Cosas hay que afrontarlas, tal como son. Pero no mintiéndose ni evadiéndose, ¿no? Es decir, o sea, es así, bueno. Y intentar cambiar lo que se pueda. Pero, joder, no me vengáis con la peli de que la vida es bonita y de que el mundo que me rodea está hecho con amor. Tronco, que no. Que es una puta mentira eso. Está hecho con amor. Está hecho con amor. Amor es dejar a los hijos en la sagrada paz de la nada. Eso es amor. Yo, como amo a mis hijos, nunca los voy a traer a este matadero. A sufrir y a morir. Y a comer animales para convertirlo en mierda. Hombre, ser vegetariano no es fácil. Les voy a hacer la putada de traerlos a este mundo para ser vegetarianos mientras que todas las demás humanidades comen, disfrutan de más variedad. O sea, una puta de hambre. Ser vegetariano. No le voy a hacer la putada. Y ya está. Y eso es amor. Amor es evitarle a otros el sufrimiento. Eso es amor. Por lo tanto, para mí, tener hijos es lo opuesto al amor. Y es curioso que todos los que hablan de pensamiento positivo hace que ven muy bien tener hijos. O sea, ¿ves bien traer a tus hijos a sufrir, a envejecer, a morir, a trabajar como un cabrón? A ver el sufrimiento ajeno. Porque también hay personas que sufrimos con el dolor ajeno. Ya no solo el dolor propio, está el dolor de los demás. Como dice el maestro Fernando Vallejo, la felicidad es una condición sine qua non del egoísmo. Solamente la gente egoísta es feliz. Pero así lo veo yo también. También una frase del maestro Vallejo decía algo así como que es impúdico ser feliz mientras están acuchillando animales en los mataderos. Mientras están acuchillando cerditos, terneritas. A mí ser feliz es que me parece un insulto a todo ese horror. No puedo ser feliz en un mundo con tanto dolor y tanto sufrimiento porque no soy una psicópata, ¿vale? Yo no soy una psicópata y no puedo ignorar. No puedo simplemente decir, buh, buh, me evado y miro para otro lado y miro solo lo bonito de la vida. No, chico, hay que mirar el conjunto, ¿vale? No solo lo bonito, hay que mirar lo bueno, lo normal y lo malo. Y lo malo tiene mucho más peso que lo bueno. Y basta ya de autoengañarse, de estar así. Lo malo siempre pesa más que lo bueno. Lo bueno no compensa a lo malo. Y esa es la única puta, ¿verdad? Y todo lo demás son cuentos de los padres para justificar el crimen de tener hijos y autoengañarse para ser feliz. Y punto. Y punto. ¡Gracias!